¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagalain. Chicos, vamos a hablar de un nuevo episodio de Resident Evil 7. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y aprieten la campanita. La campanita arriba. La re... la recagué. Y nada, yo creo que este ya va a ser uno de los últimos episodios que nos quedan. Así que nada, vamos a ver qué onda el tema. La verdad que yo creo que ya es el último, si es que... O tal vez no, no sé, pero... Me pareciera por el hecho de que ya estamos casi llegando al lugar. Y tenemos lanzallamas, tenemos un par de balas. No sé si es la última parte, la verdad. Fíjense que acá hay algo. Entonces, prefiero... Voy a tirar... Voy a tirar esto ya, porque no quiero morir. Puede ser que sea una... Una trampa. Últimamente ya no hay que confiar mucho en esto, la verdad. Ya. No sé, vamos a ver acá. No sé, vamos a ver acá. Entonces, tengo más balas. No digamos que muchas, 12 no es nada. Ah, ok. Y tengo la campanita ahí, o sea, la cosita esa para... Y la guardo. Entonces, este tipo de casos... Hay que tratarlos con el cariño. Ok, ahí vienen más. Voy a intentar primero ir con balas, porque obviamente... Creo que es la primera decisión que me guste de tomar. Pero bueno, como se me están acercando demasiado... Una mierda. Sigue vivo, ojo. Ya voy a reservarlas. Entonces, igual me hicieron gastar... Wow, casi me pega. Atrás mío. Fíjense. Me van a matar un segundo. Entonces, se me van a matar, así que voy a poner... O sea, no sé si me maten, la verdad. O tal vez si me maten, no sé. No tengo idea. Lo que pasa es que también... En mi opinión, al gastar tanto... No sé si sea tan conveniente. Me quede sin eso. Me quede con tres balas y ya. ¿Qué son? Ah. A ver, eso de ahí es para... Buena. Tres tipos de acero. Claro, pero a ver. Me sirve para poder... No crearía lance de llamas, la verdad. Probablemente, nada de eso lo utilice. Me voy a tener eso ahí. Tengo cuatro bombas incendiarias. Y vamos a ver. Sé, la verdad. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que... Tampoco es que tenga... Bueno, ahora igual me recuperé. Veintito, igual es bastante más de lo que tenía. Una planta. Tal vez puedo... Recuperar la medicina que perdí. Es como lo único que veo, la verdad. Porque estamos con cosas. No veo mayor. Entonces, bueno. Vamos a subir y ver qué onda, la verdad. Pero yo siento como les digo que ya esto es lo último. Fíjense que están ellas. Y ya no veo... O sea... Mayor problema, la verdad. Y ahora esta chica. Oh, me están viendo los ingredientes. Es lo que debería haber hecho. Pero bueno, no importa. Vamos a bajar y buscarlo. Entonces, me acuerdo que uno era... No, hace la llave del cuervo. Ehm... Y el otro era este. ¿Dónde está? Aquí. Esos son los dos. Hmm. Bueno. Vamos a hacer ya los objetos arriba. Yo pensé que eran más, pensé que eran cuatro, pero la verdad que no, son dos nuevamente. Solamente dos. Toma, Tertúe. Toma. Hay para dos, ¿no? Debemos fabricarlos rápido. Mi padre y Lucas no están lejos. Bien. Papá está cerca. Bien. Basta para dos. Entonces, se lo está preparando ahí. Cuando tengamos el suero, ¿qué hacemos? Hay una barca afuera. Iremos por el pantano. Pero... No llegaremos lejos sin el suero. Hmm. Vamos a ir hacia abajo, la barca. Veamos. Veamos. O sea, deberían de venir, supongo, ¿no? No vienen. ¿Y por qué no vienen? Es que es raro. Ah, coger. Fuegos. No. Ese es el hijo. Yo hablaré contigo después. Estoy seguro que ese es el hijo. Ya está bien, Jack. ¿Qué? ¿De qué se ha perdido? ¿De qué? ¿Te ha perdido? ¿De qué hacer? ¿De qué ha perdido? Necesito... Quinta entera más grande weón... No sé... Entran... En casa... Yo hablaré contigo después... Veamos... Bastante acento ya... Para un gritarme a mi nueva hija... Por lo menos... Y ahora... Me traicionas... Mi propia sangre... Por lo menos... Ok... Me voy a pegar... No sé... No sé... Pareciera que el fuego igual le hace daño... Ok... Usa a esa del revés... No vacarlo... Y lo знаю... A mí... O... Solo tiene que verlo... No lo sé... No lo sé... No lo sé... No le dev Samsung... No lo sé... Otra vez me cubrí, inteligentemente, pero... Tengo que... Tengo que destruirle un ojo más... O los ojos están ahí ya... Igual me cubrí, estoy seguro... Estoy seguro de ser los ojos... No le veo los ojos... Le vi solo uno nada más... No le veo los ojos... No quiero desesperarme... Te voy a coger... Te voy a coger... Voy a subir... De acá abajo no creo que no estoy viendo nada... Veo muy poco... Te voy a coger... Pero ¿Dónde está? El problema es que no lo veo... O sea, no le veo el ojo... Le queda un ojo... Creo... Allá arriba... Y se está corriendo todo el rato... Necesito pegarle en el ojo... No le queda un ojo... ¿Estás perdiendo el tiempo? ¡Vamos! Se le queda uno Lo vimos ¡No vale, una mierda! Le vi uno ahí al medio ¡Qué guay pasó, guay! No alcanza a curarme No alcanza a curarme ¡Te voy a comer! ¡Te voy a comer! Entonces Está un poco Un poco difícil Ahí le reventé el otro ojo Entonces yo no sé si le nazca otro La verdad Ahora sí no lo sé No sé Entonces no sé ¿Cuál ojo más me falta por ahora? La verdad Ya no tengo opciones Así que Ah, que lo tiene bajo la cola Lo tiene bajo la cola O sea, ella es Muy pendejo ¡Estáte quieto! O sea, no le está pegando O sea, no le está pegando Pero Pero Ahí está Fíjense Necesito pegarle En el ojo O sea, no le está pegando O sea, no le está pegando Sal del agua Sal del agua Sal del agua Sal del agua Concha tu madre Me manda ¡Ajá! ¡No le está pegando! ¡Ajá! ¡Oh, Dios mío! Tengo que cubrirme Si no, olvídense Estuvo buena, creo que ahí ya murió, pareciera Parece que sí, parece que ya murió No estoy seguro ¡Oh! ¿Puede ser que se haya muerto, tal vez? Pareciera que sí Eh... ¡No! ¿Sigue vivo? Puto Sí Vamos, Mía nos espera Después de tanto, la verdad que hemos peleado Ya llegar a este momento es, eh... Ya le he ordenado, la verdad Tuve que usar uno Solo nos queda el otro Solo queda uno Son hermanas ¿Qué vamos a hacer ahora? Mitá y mitá No sé, bueno... Ah, yo tengo que decidir ¿A quién curo? No la conozco a ella No la conozco a ella, te conozco a ti, así que... Está bien Está bien Fue tonta pensando que escaparía Pero Zoe... ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Vente Seguro que alguien puede ayudar Me está ahí Al parecer Al parecer, te hemos quedado Yo no la conozco, ella nos ayudó igual a escapar Pero... Te enviaré ayuda No te molestes No habrá nadie a quien ayudarla No sé, la verdad No sabía que me hacían elegirla, la verdad Pero supuestamente todo parte con... Que vas a ir a buscar a ella, o sea... Entonces al final dejarla yo creo que sería como un poco tonto Yo creo que aquí acaba No creo que haya más Madre a mucha gente No estaba mucho destructivo Tú tienes que ver con esto, ¿no? Mira... Solo quiero la verdad Dice... De verdad que no me acuerdo Prueba Ese es el barco Guau ¿Cómo ha llegado aquí? No wey ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Ya... Lo va a dejar para un Resident Evil 8 Mamá... Por aquí... No creo que continúe... Sería absurdo... Sería absurdo... No... No jodas... ¿En serio? No... No puedo creerlo... En serio... No... 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 ¿Ethan? Después de tanto... 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 Que volverás y... No entiendo... No me queda mucho tiempo a seguir por el episodio, pero... Les digo que después de tanto... Es como raro... Igual habíamos visto a una niña en una habitación... Pero... Pensé que era el fin... En serio... No sé por qué... Me... No sé... Es tan raro... O sea... Es un barco gigante... Sería... Sería muy largo el juego... Porque... ¿Ahora qué buscaría? O sea... No... Ahora sí... No entiendo... ¿Qué buscaría? ¿Qué... Qué cosa? Está bien... Hay muchas cosas que quedaron sin resolver... Pero... Ya teníamos la cura... Teníamos a la persona... Teníamos todo... Y... Y ahora no tenemos nada más que nosotros... Caminándonos en un barco... Hecho mierda... Puede ser un sueño también... No sé... La verdad que no lo sé... Entonces... Esa mierda... Cubre... Estoy tratando de hacerlo... Lo más rápido posible... No quiero pasarme mucho más... Este episodio... La verdad... No sé si quedará... Algo... Abierto... O sea... Información abierta... O van a cerrarlo con algo... O... Tal vez lo dejen... Como para un Resident Nivel 8... Algo por el estilo... Algo por el estilo... Estamos muertos... ¿Qué pasa? La sala de máquinas... ¿Pero de qué estás hablando? ¡Los han matado a todos! ¡Joder! Hay corto de sistemas... Necesitamos armas... ¿Hay armas en este barco? No lo sé... Pero... Por aquí... Quizá podamos salir... Entonces... Es un poco... Es un poco... Como les digo... Un poco ilógico... La verdad... Te están como un poco... Explicando... Mostrando cosas... Que pasaron en el pasado... Y no... No logro entender todavía... ¿Por qué después de todo... Lo que pasó... Pasaría esto? No sé... Para mí... Por lo menos... No tiene mucha logia... Que digamos... A menos que quieran solamente... Llevarte al pasado... Y mostrarte... Algo... No sé... ¿Qué pasó? No sé... Es como lo único que puedo ver... Como importante... Por decirlo así... No... Ah... Es una niña... Mira... Fíjense... Es la niña que vimos en el... Que vimos en... Hace mucho tiempo atrás... No... ¿Qué eres? Es como su hija... Creo... Parecía a su hija... No lo sé... No lo sé... Yo creo que ya... Lo voy a dejar hasta acá... Voy a esperar... El último tema... Guardado... Que se abra... Nuevamente... Eh... Y... Voy a guardar... O sea... Y... Termino el episodio... Porque la verdad que ya... Nos estamos matando demasiado... Dijiste que seríamos una familia... ¿Qué estás diciendo? Lo... ¡Dijiste! Espera... Estoy harta de esperar... Ya... Entonces... Es un poco raro... Porque... Fíjense que no tengo nada... Ya... Ya... Ok... Se me están acercando... Por ambos lados... O por un lado... No tengo idea... ¿Qué es esto? Esta niña patria... Que está... Impulsiva... Cuando despertaste... En el organo... Entonces... Este es... Necesito encontrar... Un fusil... Probablemente... Pero... Fíjense que... Hay como una especie... De guardiana ahí... Si... Así que nada chicos... Eso era serio... Saben... Suscríbanse... Dejenme likes... Comenten... Bajo el video... Y ya los... Y ya los... Los veo... En un próximo... Episodio... De... Resident Evil... Más raro que nunca... La verdad... Es algo raro... No esperaba esta vuelta... En serio... Como que... Quien espera que... Después de que peleaste... Salvaste... Y... Todo el tema... Ehm... Vuelvas aca... Osea... Vuelvas a meterte en un lugar donde ya no hay salida y... Ni siquiera puedes romper esa caja... Porque no tienes como romperla... Entonces... Probablemente... Si me dieron esto es... Porque quieren que me... Que me busque... O que encuentre cosas que son... Tal vez importantes... Cada vez esas cosas están por el otro lado... Entonces... Ok... Es lo que quería encontrar... Algo... Que me apoye en algo... Así que nada chicos... Ya saben... Suscribanse... Dejenme like... Comenten el próximo video... Compartan el canal... Y apreten la campana arriba... Los veo en un próximo episodio... Cuidado...